¿Cuál es la enseñanza? Bueno, el periodista tiene que combatir con la verdad, siempre con la verdad. Y si hay que morir por la verdad, morir por la verdad. No podemos permitir una cosa por la que los periodistas... ...que caen bien a los poderosos, dada su actitud. El periodista...